Caminaba en la plaza del río Paraná Por un gusto nomás te dije una canción Te soñé aquella noche, quise volver a verte Y allí palpito fuerte mi loco corazón Alumbró mi camino, el brillo de tus ojos Y de tus labios rojos, mil besos recibí Me acarician tus manos, dormís en mi regazo Me pueden tus abrazos y así canto feliz Las horas fui contando, minutos y segundos De verte porque el mundo sin vos no puede ser Porque te necesito, soñí locura y vicio Soñando yo acaricio la más dulce mujer El día en que mi vida busqué la azul de mi mujer Me quedará el consuelo que un tiempo fui feliz Del vigor de una estrella, del duende de mi alma Desde mi eterna calma voy a pensar en ti Sos mi razón de vida, del día que nos vino Amor que prometimos, lo reza mi canción Tu amor es una planta que riego cada día Sin tu amor, sin tu amor no podría vivir mi corazón Las horas fui contando, minutos y segundos De verte porque el mundo sin vos no puede ser Porque te necesito, soñí locura y vicio Soñando yo acaricio la más dulce mujer Tu amor es una planta que riego cada día Tu amor es una planta que riego con amor Tu amor es una planta que riego cada día Tu amor es una planta que riego cada día Tu amor es una planta que riego cada día Tu amor es una planta que riego cada día